Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross, el día de estar probando al Meliodas Modo Asalto con la señorita Guelda y el señorito Celdris y vamos a ver que tal funciona, ok? Celdris LR, la nueva Guelda y el Meliodas Modo Asalto, yo recuerdo que en esos tiempos de oro el Meliodas Modo Asalto tenía muy buen robo de vida, osea realmente robaba muchísima vida con su ataque en área Ok, entonces vamos, pues vamos a ver que tal, vamos a ver que tal porque obviamente el robar muchísima vida le va a guernir muy pero muy bien A la señorita Guelda, así que pues bueno, vamos a ver que tal, vamos a llegar con mi evasión porque siendo sinceros con 244 o 240 de CC Que creo que es el máximo que llevo con este equipo con comida de clase de combate, siento yo que no va a ser suficiente Vamos a comprar unos 8 pvps porque realmente creo que nos vamos a llevar ya más pvps, déjenme recojar esto por si acaso Ahí está, ocupamos en un rato más, así que pues bueno, vamos a jugar de momento 7 pvps Esperemos que nos emitiremos contra muchos jugadores como tal, osea jugadores y no bots Y pues bueno, vamos a ver como nos trata la vida el día de hoy Así que pues bueno, veamos, observemos Equipos humanos, ok Ok, 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 ok Perfecto Ok, cuidado Puede derrotar al Celdris turno 1, pero decidí ir por la Guelda Bastante cerca de derrotarla, naturalmente Ok, vamos a hacer un poquito esto, esto Emely debe tener buenas estadísticas ahorita, claro que sí Y vamos a ver un poco esto Vamos a ver el robo de vida del Meliodas Pegando bastante críticos por aquí No fueron los críticos que yo esperaba, pero pegó Ok, vamos a ver el Estarosa que hace Va por el Celdris, nada, se lo va a papiar Se lo papió Se lo papió Sí Ok, no pasa nada Va contra el Meliodas Que aquí sí que lo veía más complicado Vamos a hacer esto así, yo creo Esto así Yo creo que esto así, esto así, esto así Bien ¿Robo de vida cuánto? Creo que vi 15.000 por ahí O quizás más Perfecto No recuerdo cuánto de robo de vida fue Es que me pareció ver 151.000 O 15.000 No, no sé Lo más Yo siento que lo Creo que fueron 15.000 150.000 No, no creo Fueron 15.000 lo más seguro Oye, pues el Meli funciona bien con Con la Gelda de momento, ¿no? Por el tema de Por ejemplo, ¿cuánta vida tiene la Gelda? 1.200.000 Turno, ¿qué? Turno 3 Está muy bien Está muy bien Si me preguntas a mí Lo veo perfectísimo Lo veo perfectísimo Aparte que la Reliquia de Meliodas Nos ayuda bastante por aquí Tengo hipo, ¿eh? Me pareciera Aparte que la Reliquia de Meliodas Nos ayuda muchísimo Porque la Reliquia de Meliodas Es que aumenta las estadísticas básicas del héroe Un 30% durante dos turnos Al comienzo de la batalla Y si el héroe no recibe daño durante el turno del enemigo Aplica el mismo efecto al comienzo del turno de los aliados Y aumenta las estadísticas básicas de los aliados de Moni Un 5% por cada buff aplicado al héroe Límite de 3 Estamos hablando de 15% más de vida Cosa que, repito Está bastante, bastante bien Ok, empezamos primero Entonces vamos a intentar bajarnos a alguien con Celdris En este caso, Hayuri Creo que podría ser una buena opción O el propio Ban Vamos por Ban Tiene menos vida Sí, ¿no? 221 221 Pues sí, mira Tiene menos vida el Ban Vamos a intentar Bien Casi Ojalá se centren en Gelda o Celdris Para que el Meli pueda obtener Pueda pavufar A la Gelda Bien Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Perfectísimo Y por cada buffo de este señor 5% es a un 15, ¿no? Sí Entería Deberíamos estar buffados Vamos a hacer esto por aquí Bien No es La perla de la Virgen Los daños ahorita Pero está bien Pero está bien Ok, adiós Eldris Efectivamente Nos va a quitar los ataques en área Pero tampoco me preocupa De momento La verdad Vamos a hacer algo así Bien Bien Ok, creo que ahorita se va a intentar enfocar en Gelda Por el tema que tiene ulti Y va a estar todo el rato bloqueando el área Claro que sí Fue para Nashi Sentido tiene Sentido tiene Se lo remató Claro que sí Ok Ok, déjame Voy a decir Déjame quitarte de encima A Van O Hayuri Pero vamos viendo que no va a ser posible Quitarnos la de encima Ah, cómo va la situación Si no No va a ser posible Sobrevivirá La Gelda Digo que sí ¿Ustedes? Voy a sobrevivir la Gelda Y el Meliodas Anda tober No pasa nada Bien Estamos bien Vamos a tirar el área Porque aquí podemos tirar otra área Pues no sé Va a estar medio complicado yo creo De hecho va a estar medio complicado Ganarle ya todo el equipo La verdad El equipo humano está Es que este equipo tiene 30% más estadísticas básicas Por eso quería bajarme a Hayuri O al Van Pero Pues no sé No fue muy posible Atacar al revés Igual hubiese estado muy bien Bien No sé yo Yo sí veo muy complicado Veo muy complicado Poder ganarle A estos señores Por ejemplo El Van ahorita no va a pegar mucho Porque simplemente su pasiva No nos sirve Pero Bueno su pasiva es su ulti Pero Veo complicado La verdad Me va a bloquear el área Lo que pasa es que no termina de agradar Pero bueno Vida Solo por eso aguanto Pero van a ver que ahorita Llegando a A Deathmatch De una forma ya más alta Pues Pues aquí Pues mira Dos ultis Si lo veo complicado Sobrevivirlo Una ulti si podemos sobrevivir Sin problema Pero dos ultis Ya estamos hablando Palabras mayores Así que pues bueno Hasta aquí quedó la partida Básicamente O no Es que van Van pega De lo rico Si Medio millón Es lo que les digo En este caso El tío Arturo Si que la jugó bien Perdimos 30 puntos Dios santísimo Esto fuera Pepe del cons Me pego un tiro Pero 30 puntos 30 puntitos Pero bueno Siguiente partida Vamos a ver Es que tardamos muchísimo En una sola partida Ok Vamos empezando segundos Pero bueno Empezamos segundos Aquí No se hasta que punto Nos beneficia Empezar segundos Ok Vamos a ver Bien Ok Bien Bien, 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 muy bien Uh Perfecto Va a atacar con doble melee posible No, atacó uno y uno Creí que iba a lanzar doble melee Uy, se va a contraer el melee a das Sí, ¿verdad? Sí Oh ¿Aguantó? Ya contra el Seldir 20 no va a aguantar Pero Nice ¿Cuánto ya tiene la Gelda? Vamos a intentar algo así Bien Perfecto 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 Si nos toca en el área de Gelda Creo que podemos bajarnos al Seldris Sí Esto, esto y esto Yo creo que un poco así Vamos a ir bien Por favor, dime que te enfocaste en la Gelda O en Nashi No No No, mi Seldris estúpida Ah, Fsot No puede ser Veamos ¿Cuánto ya tienes, señorita? Pues nada Toco hacer algo así A ver Seldris está Totalmente fuera Y a esta rosa creo que le vamos a bajar Digo, a esta rosa escanor le vamos a bajar mucha vida Claro que sí La ventaja de atributos es grande Y tenemos ulti de De Gelda Entonces estamos Estamos bien Entonces yo creo que estamos Nice Perfecto Ok, tiramos ulti Yo te quedé a Nashi Por cortesía Porque No me interesaba lo que era la Gelda O sea, no me interesaba lo que era mi Gelda Pero ella obviamente va a ir por Nashi Y vamos a quedar Gelda contra Gelda Y esto va a ser la eternidad Hermano, la eternidad en PvP Esto va a ser eterno Vayan por palomitas Tomen asiento Vamos a tardar Bastante Bastante aquí Bastante, bastante vamos a tardar aquí Así que vayan por palomitas Y el resto Esto va para largo Va para muy, 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 muy largo Yo todavía tengo una carta en oro Ella ya no Eso me va a dar la ventaja Es lo que les dije Aquí va a ser el RNG Señores Si el RNG nos bendice Obteníamos la carta en oro Y yo creo que ya con esto Estamos del otro lado 70% de deathmatch O sea, es increíble Esto te repito Son partidas largas Cuando queda Gelda vs Gelda Es Es impresionante Lo mucho que puede llegar a aguantar Ok Dos partidas Llevamos 20 minutos Hermano Dos partidas 20 minutos Es que esto es hilarante Vamos a jugar una partida más Porque simplemente Este No 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 como se llama No Es que no es viable Yo por mucho que le ponga cámara rápida Es Insufrible Insufrible Ok Por mucho que le ponga cámara rápida Esto es Es horrible Muy bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Bien A por Zeldris Esto es un botcito Entonces Pues bueno Hacemos esto Y hacemos esto Bien 51.000 Robo de vida Aquí vamos a robar Mucho más vida Entonces 441.000 A tope A tope Señores A tope Rapidillo Siguiente partida Vamos a ver A tope Oye Pero dos partidas 20 minutos Obviamente Yo los voy a poner Por ejemplo En la partida de la guilda Les voy a poner cámara rápida Y en la partida de La primera de humanos Voy a recortar Porque se me hace muy pesado Porque prácticamente fue Aguantar Y ya O sea No estamos haciendo trucos Muy bien No creo que podemos bajarnos A su guilda Tiene bastante aumentada La vida Siendo sinceros A ver Vamos a ir Algo así Yo creo Bien Aquí podríamos intentar Bajarnos Al Zeldris Si no Nos bajan A nuestros Zeldris Podemos intentar Bajar El Zeldris Enemigo Podemos intentar Ok Entiendo el punto Uy Oro Uy Oro Que lloro Nada Dios Meliadas Bien Bien Creo que Podemos bajarnos A la Ellie Creo No sé Ahorita vamos a ver Si sobrevivimos Para empezar Cuidado Cuidado Nanashi Veamos Si Vamos a Vamos a Vamos a recuperar Mucha vida Posiblemente 148 mil Si esto Todo super bien Bien Nanashi Aquí se nos va a ir No sé que me entristes Pero bueno Adiós Nanashi Cuánta vida Tiene la Gelda 677 A la tranquilidad No nos la bajamos Tú y yo sabemos Que a tranquilidad No podíamos bajarlos Con la ulti Pero yo creo que Al melito Ya podemos bajarlos Todavía hay chance De bajarnos Al meli Entonces Creo que fue lo mejor Y bueno Volvemos al dilema Eternamente Veniendo aquí Pues vamos allá Vamos de forma eterna A ver que tal sale No tiro la ulti Porque tengo el aumento Por supuesto Esto va a ser Dios Esto va a ser horrible Gente Esto va a ser horrible Dame carta No lo vamos Dame carta Sé que quieres Se va a guardar la ulti ¿Verdad? Pareciera que se va a guardar la ulti ¿Hasta cuándo? Sabrá Jesucristo Es que prefiero hacer esto Prefiero perder un poco la ulti Yo creo de momento Porque si toca una carta ahora Vamos jalando de oro Y tal Vamos Yo creo que mucho mejor Y básicamente Ya volvimos a cargar ulti Que nada Sirve Por ejemplo Aumentaros la vida ahorita Porque pues Bueno O sea Si sirve Pero Creo que Creo que es a la que me refiero Y aquí empezamos Y aquí es donde vamos a empezar Poquito a poquito Vamos a hacer algo así Ok Necesito recuperar bastante vida Necesito recuperar bastante vida Ok Ok Vamos a ver Se la pensó eh Se la pensó ¿Cuánta vida tiene? 200 No 265 mil Veo difícil Veo difícil Bajarnos O sea Veo difícil Tener la ulti Que pegar a 265 mil Es horrible Creo que me va a tirar la ulti Y aquí quedó Creo que me va a ganar No No tiro la ulti Ok Cuánta vida tienes Si tiene abajo de 200 Va Me arriesgo Si tiene abajo de 200 Me arriesgo 140 Me reventó Me reventó Creo que ahí que si va a pegar Los 140 Decido nunca tirar ulti En serio Es bot Vamos a ver No Pero según yo No es bot Las cartas Tardan en salir Si no mal recuerdo Ya estaría No No era bot Pero bueno gente Lo voy dejando por aquí 4 partidas Fueron 30 minutos Cosa que me es muy exagerado Así que pues bueno Nos estamos viendo Díganos con los que les pareció No pudimos ver Creo que al 100% En plan El Melgas en acción Pero el Melgas iba más Como para support De esa señora Para recuperar Mucha más vida Yo creo que está bien Yo creo que está bien Es un poco viable No te voy a mentir Quizás en PPPL Te funcione mejor Puede ser Puede ser Probaremos en otra ocasión Pero yo creo que en PPPL Te va a funcionar Mucho mejor Así que pues nada Si les gustó el video Ya saben que hacer Dejar su like Y suscribirse Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chau chau